¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por todo lo que me diste Gracias, gracias por amarme Pero no tengo ilusión que tú eres mi razón Por eso me voy Dime qué es lo que tienes Que yo no puedo olvidarte ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Mira a mí, mi niña! ¡Mira que mi alma sangra! ¡Mira! 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 Quiero olvidar el aroma de tu cuerpo Quiero olvidar el sabor de tus labios ¡Suscríbete al canal!